Muy buenas, duro el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo custom para esta semana de navidad o este mes de navidad, no sé, yo iré subiendo hasta que se acabe el año y haré un custom de fin de año así bien chulito, el que más me guste y bueno, preparados para lo que se viene el mapa se llama así rápidamente, example map name, no sé, una cosa muy rara pero bueno, vamos a darle ya, sin más dilación, se supone que es un mapa navideño vamos a darle star game, classic, le he dado a classic, ok, pues bueno, algo navideño sí que es queréis ver nieve, pues toma nieve, venga, ahí está, nieve ya tenemos aquí el quick revival, que chulo como se suman los puntos, muy classic escucho a los zombies venir, ir a los hombre, tenemos el classic, pero se ve que hay más cositas, si queréis que las probemos, dejadlo por aquí seguramente sean cosas chungas, porque el classic es el normal, digamos o sea que es el fácil, o a lo mejor se puede poner más fácil, pero eso no es lo que nos interesa no, la 3 a ver, llevo 2 kills, es que bueno jugar con mando, parece que estoy jugando a la play bueno, pero hago una super play, ahí está, uno menos, hostia, ahí estás, muere, ay dios vale, aquí estas ventanas no se pueden cerrar, voy a buscar donde está la puerta por aquí no, habitación es completamente vacía me podría comprar el quick, buena idea vale, esto me lleva por el mismo sitio, aquí está, 2000 no, no, pues vamos a necesitar más, aquí no puedo entrar, así, pero no hay nada ok a ver, que vienen enfadadísimos, esto que es, Winchester, 1200, vale vamos, que me veo forzado a comprarlo, oye, ¿dónde vas? perfecto, 3 tiros y un cuchillazo, perfecto es la mejor manera, de aniquilar al zombie vale, perfecto de perfectura en el perfecto con esta muletilla suelta nada, ya me diréis que os parece la nueva cam bueno, que es la misma cam, pero digo de que quita el fondo ya me diréis que os parece si os gusta más la anterior ahí arriba a la izquierda, lo que os dé la gana aquí no tapo tanto, no, supongo aunque estoy más grande ¿dónde estás, puto? miradlo, ahí está eh, 1500 es que con las balas que tengo oh, ya está, muy bien gracias por el dinero suficiente para abrir la puerta gracias ¿eso qué es? ¿qué es esto? what the fuck bueno, va salimos al exterior oh espérame, ¿puedo caer? ah, no no puedo bajar por aquí ok 2, 3, 4 sí, 4, está bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahí está recargaríamos un poquito no me dice los zombies que faltan vale ostia, vienen 4000 cuidado, eh, cuidado cuidado me parece bastante complicado esto ay, no, no, no salta de aquí 1, 2, 3 oh, mira con 3 también mueren pues mira vamos a aprovechar si de verdad se puede pues ¿por qué no? ostia espera un segundo ¿el rápido o qué? ven rápido ahí estás vale y tú también oh, munición perfecto así no me hace falta comprarme armas hasta quién sabe cuándo no ahí está ¿otro? si hay un cojón, eh bueno, no sé si me ha valido mucho este insta kill pero bueno ahí está volaría más al principio de la ronda siguiente una penilla vale podemos ir por aquí o en su defecto vamos a pegar una vuelta ¿ese camión qué? eh hay otra puerta aquí, ¿no? ah, no eso no es una puerta eh, pa eh, pa bueno, una ermita ¿por qué no? ¿y cómo no he visto la caja antes? bueno, porque no tengo otra más porque si no ay, Dios mío bueno, tampoco es que ¿por qué iba a decir que tampoco está tan mal? no puedo ser tan conformista por favor molaría, ¿verdad? por tonto por acercarme tanto que me caiga y me mate tío por tonto dime que no vale más de lo que llevo vale vamos a hacerle un pedazo de headshot ¿no? y abrimos la puerta ya a ver eso no ha sido un pedazo de headshot ¿o sí? ¿ah sí? sí, sí, sí que ha sido un headshot porque no he dado ningún headshot hasta ahora y mira, me pone headshot 1 a ver, va chicos venid a ver, tú ¿qué pasó, güey? ¿qué pasó? a ver, con esto voy a ganar más puntos de manera obvia a ver ven por ahí un montón toma toma headshot toma headshot toma yo debería trabajar de matar zombies tío ay quizá no, eh quizá no a ver o quizá sí o quizá sí venga, motivada venga oh, no, no, no hay la motivada que me puede salir cara madre mía no, sí me ha salido carísima la verdad que sí me ha salido muy cara vamos, va tendré que volver a comprar el quick si es que no me mata esta horda se tiene mucha vida, eh le he tirado muchas balas pues si yo las cuento a ver, va pero tienen que recargar esto es que estoy por matar a los rápidos y todo, tío a ver pesados toma ¿qué pasa? más tú uff casi les hago un colateral de cabeza a ver tú, ¿no? te ves el pesado toma en cuanto le he visto la cara ya me han dado ganas ahí está perfecto ahora no corre nadie, ¿no? pues voy a la casa tan tranquilamente es lo que hay si no corren si no corren se aprovecha a ver ojalá soltene un por dos, eh mira lo que le digo aunque estamos a final de ronda pero me da igual ¿por aquí se puede subir? no perfecto hostia que que vienen por aquí entran por las ventanas venga, hombre vámonos necesitaría un arma mejor, eh oh, no ¿qué pasó, wey? se te fue la cabeza volando por aquí, coño hostia ¡ah! ¡corre! ¡salta! he tenido que reventarlo de cualquier manera porque ya me venía el tonto detrás ah, mira un deadlift lo pone ahí ahí arriba arriba la derecha de vuestra pantalla ay aún tengo que dominar un poco el efecto espejo ¿te ves? ¡deser eagle! hostia ¿deser eagle, eh? bueno, aunque es que no hace muchos puntos tío la madre que me parió vale, va así sin mirar, eh y no puedo abrir la otra puerta oh yeah le he cambiado directo o sea al igual y luego sí que podría pillar la eser y me la pillé por esta porque si sale un boss la eser eagle los cantinfla ojalá el boss sea papá noel mira lo que te digo y no he visto nada, eh no he visto nada no he visto nada si el boss es papá noel lo comparte si no solo dale like tranquilamente si has llegado hasta aquí ¿por qué no? venga va un deal def 27 ¿ahora por qué sale? no entiendo vale, ¿estáis preparados? a ver es que ¿por qué me tenía que salir un por dos ahora? oh yeah como mata esto, eh madre mía vale, triángulo, triángulo por ahí está más más por aquí seguro que hay por aquí un par un par ¿lobo dónde? ¿dónde? oh, se me acabó bueno, 3890 eh quedan 10 a ver vale, voy a hacer de esos 10 una bolinchi ¿por qué no? 3, 6 7 8 quedan como 2 por aparecer más o menos míralo aquí creo que ya están a ver 3, 6 7 8 a ver las balas os las tiro uy, uy un poco comprometido vale vale vale, lo voy a matar porque esto no puede ser o sea, yo tenía que coger esto os tendría que haber aguantado quizás el insta kilo un poco me he ido de la flapa pero no pasa nada no pasa nada oye, ¿quién usa hoy en día irse de la flapa? de hecho, ni yo lo uso lo he dicho ahora porque mira oye, oye pero ¿dónde vas? vale ahí voy a ponerme esto porque en verdad me renta mucho, ¿sabes? ¿qué? ¿nos salen de por aquí o qué? vale, a ver ahora sí que salen vale quedan 18 cuantos más mates menos habrá vale bajamos uy, que vienen también de por ahí vale ahí están otro más 8 a ver, yo dejaría 2 pues su defecto un muñoncito pero ahora veremos si se puede hacer para vosotros, amigos oh yeah ha salido perfecto mira lo que mono es mira lo que mono hola vale este fuera y queda uno que está aquí justamente hostia pues queda poca muni ahí está ¿qué pasa, amiguito? va, que te pondré un sombronito de navidad ahí está ay Dios mío 6.000 puntos a ver, ¿qué hacemos por aquí? eso tiene pinta de puerta vamos a abrirlo ya eh arma p90 cuidado que puede ser buena está ahí encima es de pared mmm ¿qué pasa aquí? ¡eh! hola venga, hombre ¿qué me estás contando? no, no, no no hace falta que diga algo supongo que no hostia que puta tío que puta don y tenía la vida solucionada ya madre mía ay hoy ya sabemos no nos podemos tirar al agua a ver tú basura ore ore otro vale que vaya entrando a ver si me va a dar un por dos o algo o un kabum cuidado que también podría ser vale mira un por dos rápido 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 vale pilla esto va pásate ronda pásate ya no tío es que qué manera de desperdiciar un por dos tío te lo juro va que el mercado está en alza ahora venga va a salir ¿dónde? venga ven joder míralo bienvenido y se acaba ¿no? y ahora vendrán todos muy bien quedan siete voy a matarlos dentro que si no no vamos a conseguir nada nada de nada mierda ok hemos aprendido son tres tiritos ya está quedan dos más lentos que su puta madre ¿cuatro aguantan? sí que aguantan cuatro mira tú por dónde vale ya podemos abrir la puerta ah no que son dos mil pues tranquilos oh acaba de pasar exactamente lo mismo que la anterior partida no me lo creo o sea teníamos mil seiscientos y nos ha dado un cago aún y podía abrir entonces ha pasado exactamente lo mismo a ver si me da una munición ahora por lo que sea como me ha dado antes antes estaba perdidísimo hasta que no me ha dado su munición no rique rique munición por aquí no hay arma verdad o sea tiene que ser esto sí sí muere gracias tú también así de tranquis otro más por el pozo ¿y tú qué? no no vale no no se ha muerto no muere no no cachín me cachin la mal peguelo a cuchillo bien ahí está ¿quién más se atreve? vamos a tirar de caja ya ¿por qué no? joder tío me ha dado un franco igual que antes tío toma colateral de cabeza ah no hablábamos tanto hostia es que qué divertido tío qué divertido usar los francos se lo juro mira porque no juego multi que si no mira lo que pasaría en multi mira 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 este eres tú ¿vale? te vas a enfadar te va a coger una rabita ¿sabes por qué? toma por esto y por esto ay bueno ese le ha fallado a propósito que conste ahí está vale vamos a matar rápido quiero coño quiero esa calavera hostia esto es para la pistolita perfecto a ver tú no ahí está vale que no se vaya que no se vaya la calavera recarga la pistolita ahí está lo tengo venid 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 guacho a ver no tengo una buena arma precisamente pero de momento con esta voy a matar todo lo que se me interponga en el camino por supuesto ahí está otra calavera madre mía acumulamos esto es perfecto ahora sí que viene bien esa calavera otro ahí está pam sí porque aquí dan bastantes puntos por matarlos a arma entonces renta quedan siete seis cinco quedan dos esos dos me los dejo a ver va vamos a bajar por aquí o no eh eh que ha pasado he escuchado golpes de alguna manera que pasa que pasa no sé he escuchado golpes bueno voy a tirar una vez más de caja voy a tirar una vez más de caja será mucho mejor que que nada oh yeah dejo esta para hacer puntos en todo caso vale ahora me tengo que comprar el quick porque antes me ha reventado la cabeza y creo que sí que puedo abrir creo supongo aunque no estoy seguro querido ver 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 pa 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 eh no he cogido los puntos ¿verdad? a ver ajá tú que tú buenas pues ya está ronda 5 vale creo que estamos más o menos en el mismo lugar que antes más o menos aunque estoy un poco menos armado pero da igual hablando de armado traeré toda la saga de Ratchet & Clank aquí a canal y no hay muchos juegos favoritos justamente se llama armados hasta los dientes espera espera cuidado que pensabais que lío que lío vale por aquí cuidado que vamos a tener los 24 por aquí pasen ustedes vean la atracción del terror ahí está ok no sé si es que para eso estamos ahí está yo creo que ya casi están los que van lento aún no oh 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 ahí me van a hacer la encerrona de las duras como ya sabéis que he matado uno y me ha dado por dos no 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 se acabó la tontería no 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 me matéis por favor o sea os voy a dar os voy a dar lo que no se ha escrito madre mía madre mía no no gástalo todo o sea que coño gástalo todo ahí está 780 gástalo todo y ahora esto ahí me puto forro y voy a dejar eso así venga nos vamos no ya sé que son 800 puntos pero tengo que explorar el mapa tengo que armarme necesito ser y tal necesito cosas a ver esto de aquí antes no lo he mirado muy bien porque había muchos zombies ¿qué pasa? esto está cerrado vale y a lo mejor se abre luego al encender la luz o algo bueno eh por aquí se puede ir ¿en serio? hola hostia que eso es fornite antes por aquí no he ido uff no me fío de ir por aquí ni de puta coña tiene pinta de que me voy a quedar buggeado o algo a ver vale aquí es donde he caído yo pero no no hay nada vale pero esto forma parte del mapa no vale vale eh la AK 47 yo tengo la 74 bueno la 74 tiene 300 balas o sea que de momento va a ser más para puertas que para nada eh ahí está hostia es que que raro eh vale por aquí no puedo ir que extraña esta zona está ahí escondida la AK pero nada más a ver aquí que cajas apiladas mira con ese salto el agua hace una textura rara vale mmm no no hay nada bueno esto sería para la caja supongo si sale aquí a ver que más bien jugado feliz navidad eh eso que es la que tengo yo mira oh podemos comprar munición mire tú por donde esto va a ir muy bien oh no tú vale perdona ya está eso está el mapa que me estás contando en serio pero si se puede ir por el agua ¿no? algo se tiene que poder hacer ¿veis esta barca? se tiene que poder descongelar o algo a ver o usar esta algo se tiene que poder hacer gritan como si fueran corriendo pero van lentos es que no sé que se podría hacer exactamente lo que sí que sé es que este zombie va a ir muy chetado es abugeado ¿le llega? ah sí mira he llegado lejos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? yo la verdad no he visto nada sobre el mapa nunca miro nada sobre ningún mapa a lo mejor esta vez me ha salido mal pero espera ¿eso es un lugar diferente? sí ¿no? hostia hola pues mira 1500 si me quedo aquí me van a reventar ¿no? voy a ir para arriba haré unos cuantos puntos y exploraremos esta nueva zona que hemos descubierto va a estar de puta madre mira y puedo hacer así y ya estoy aquí rápidamente molto pene a ver ¿qué pasa colegui? venga vamos a hacer la pelotilla quedan 27 zombies según pone ahí arriba hostia joder el puto hielo tengo que tener cuidado de no quedarme ahí estancado epa vale ahora tengo titán a ver si no me dejan atascado atascado de verdad no tendría que tener problema un par de hostias no me revientan eso es bueno por ejemplo este me podría haber dejado atascado no hay problema lo eliminamos que de momento están flojitos los zombies han hecho una cosa muy rara vale aún no lo están todos así que vamos a esperar en esta ronda al menos ya no van caminando súper lentamente cuidado que raro actúan les veo una guía extraña la verdad cuidado 250 venga suma y sigue puntos puntos 250 más mira tú por dónde toma ahí 410 esto va subiendo ahí invirtiendo en nuestros negocios no no uff casi me dejan atrapado vale quedan 4 zombies voy a aprovechar ese ah no que es un cabum no una calavera vale vale lo he visto de refilón perfecto recarga pues vamos a aprovechar esta calavera por qué no es una muy buena idea pero que no se vaya por supuesto ya cuando quieran ahí está 1 2 venid venid si tranquilos no os preocupéis venid ya ya ahí está por aquí otro otro ay pero quieres disparar me entró es que he pulsado tan flojito que no lo he detectado mira tú por dónde vale 1 por 2 hostia no si es 1 por 2 pero voy a aprovechar los 8 que quedan porque lo contrario poca cosa se va a hacer hostia vale joder tío es que me lo ponen tan a huevo zombie ¿dónde estás? no vale vamos allá va a la aventura sé que es una locura esto que estoy haciendo pero vamos a intentarlo ¿por qué no? quiero llegar ahí arriba vamos no sé por dónde salen a lo mejor me han puesto un spawn por aquí a lo loco para joderme por supuesto a ver a ver si van por ahí yo lo que no quiero es que suban a través de esto o algo yo quiero que me vengan en línea recta a ver ¿cómo subís? uff uff a ver bueno bueno es medianamente aceptable no está mal no está mal vale vamos a abrir esto ay dios mío que se me comen eh sí sí quedan los bugueados por supuesto ya entiendo un poco la lógica a ver es que por aquí no pueden venir ¿no? oh yeah aprovecho el bug pero es el bug o qué y ahora los vuelvo a hacer venir y los mato sí sí no seáis otakus esta no es una manera de meterme con los otakus eh pero que no sean otakus ahí está 7 vale de arriba no me ha bajado ni uno eso es una buena señal señal de prosperidad prospero año y felicidad vale por ahí otro vale no me baja ninguno eh 3 voy a matar uno y a ese le tiro una piña a ver si contesta a la llamada de la selva mmm no me ha gustado no me ha gustado como reaccionado ¿este qué? uy ¿no te ha gustado zombie? ven que te preparo una mejor ahí está a ver no me digas que eso no iba a salir madre mía ahí está me tiro y para ti vale 8970 eh ¿sabéis qué pasa? que me he dado cuenta de que esta parte justamente es la misma que estábamos es la misma parte en la que estábamos entonces yo puedo abrir hacia otra parte de una manera mágica y descabellada o sea porque claro por aquí no no vale si yo he visto que estaba el pack a punch para llegar al pack a punch ¿qué? o sea sé que algo tiene que ver con la barca ¿pero el qué? a ver hay tres casitas una dos y tres vale el agua te mata lo hemos comprobado de una manera horrible asquerosa o sea te mata definitivamente no hay cuatro casitas a ver en una de ellas es posible que haya una barca bueno como mínimo braspicola que será la polla ahí está perfecto y vamos a ir ah no en esa casa no se puede ir joder bueno pues eso tenemos cuatro casas que es lo que decía yo o sea tres casas perdón que pena tío me gustaría que hubiera más mapa de verdad esto se puede abrir de alguna manera es que no no sé cómo llegará al pack punch pack punch no lo sé habrá algo en la casa no por alguna de estas salas alguna pista o algo algo que me haya perdido ahí está nada nada pero nada de nada ¿qué hacemos? es que es que yo quiero mejorar un arma tío es que encima tengo la pasta tengo el dinero suficiente por ahí no sé qué hacer con su vida este puede ser una buena media ahí está vale a ver no puedo bajar por aquí qué pena ¿dónde hay más lugares que pueda visitar? o sea aquí esto no se puede abrir ¿de alguna manera? ¿en serio tío? vaya uy te deja meterte en el agua voy a morir ¿verdad? sí voy a morir ¿qué? estoy caminando de palo palo no no mierda tío mierda tío estaba llegando ¿eh? hay alguna manera de llegar a ese pack a punch ¿vale? y si lo sabéis lo podéis dejar por aquí por los comentarios porque yo no tengo ni puta idea o sea supongo que será por aquí pero no sé qué palos exactamente ni sé por qué lado así que chicos si os ha gustado dale like comentad y suscribiros para la próxima porque se vienen muchos más vídeos de navidad así que nos vemos y hasta más ver